Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche Nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos a bailar Vamos al NOA, 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 NOA vamos a bailar Y este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí Y este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí Quieres bailar esta noche Vamos al Noa Noa, Noa Noa, Noa vamos a bailar Vamos a noa, 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 noa Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí La, 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 la... Gracias por ver el video